Hoy vengo a compartirles un poco sobre la experiencia que he tenido con Empresa Asura. En estos momentos es parte importante de nuestra apertura al mercado chileno. Hemos tenido la oportunidad de que nos asesoren para tener el mejor talento humano y el más idóneo para poder comenzar a trabajar en la cultura chilena. ¿Cómo se mueve el mercado chileno? Para conocer un poco de su sistema salarial y por supuesto para poder entender cuál es el tipo de perfil que necesitamos para el tipo de empresa que nosotros somos en Chile. En un principio nos ayudaron con una asesoría legal para poder saber cuál era la mejor forma jurídica y luego de eso nos ayudaron haciendo un contacto directo con la Cámara de Comercio Chileno-Colombiana quienes a su vez nos ayudaron a poder concretar y llegar con una firma de abogados quienes pudieran en un principio representar la empresa. Con base en esta experiencia no me queda la menor duda que cuando quiera abrir otros mercados sin duda voy a pensar en Empresa Asura.